Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Especial Gloria Camila Que se está convirtiendo en la total protagonista De este Supervivientes 2017 Por encima de Bigota Roset De Letizia Sabater o de incluso Las Campos Y es que está poniendo a todos en su sitio Está siendo increíble Porque por ejemplo, hablar mal de Irma de Teresa En televisión es muy complicado, por no decir único Pero dejarla mal Con hechos, es una cosa que me encanta Porque era una cosa que tenía que pasar Tanto temprano, ¿no? Y hablamos sobre todo de una vez que María Teresa Habló mal de Ortega Cano en televisión Y una vez también En qué tiempo tan feliz que hablando de Ortega Cano Ella puso un corte de manga Fue una imagen que un cámara pilló de sorpresa Pero todo eso lo relata Gloria Camila Y explica por qué directamente No cae bien María Teresa en la familia de Ortega Cano Como siempre que habla del verdadero amor de Rocío Jurado Dice que es Pedro Carrasco Y como siempre intentaba hablar Como una segunda relación menor La que tuvo con Ortega Cano, ¿no? Aparte de poner en su sitio a María Teresa También puso en su sitio a Jesús Mariñas Que es otra persona que siempre Intenta hablar mal de la relación de Ortega Cano Con Rocío Jurado Y ya era hora de que alguien en televisión Sobre todo su hija Dijera las cosas, ¿no? Las verdades Yo creo que también Esto es todo un intento de Telecinco Para que María Teresa se moje Y hable por una vez De la isla Pero María Teresa sigue en sus 13 De que no va a meterse Con el programa La que sí ha hablado Es su hija Carmen Borrego Sin embargo A mi parecer No ha estado a la altura Y simplemente ha dicho Que no va a comentar Nada de su madre Porque no está concursando Sin embargo Jesús Mariñas Se ha intentado Meter al hermano De Gloria Camila Que realmente Tampoco participa en el reality Y no entiendo Que se meta A una persona enferma En todo esto ¿Vosotros qué pensáis? Ya va siendo hora De que por fin La familia de Ortega Cano Tenga dientes Y muerda, ¿no? Muchas gracias Por estar ahí Comentar Suscribirse con campana Y darle a like al vídeo Nos vemos Si te ha gustado este vídeo Suscríbete Y dale a like Y si quieres conocerme Visita mis vídeos diarios Además de las noticias De tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.